Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanque Azul, bienvenidos a otro postpartido de otro encuentro del Club Deportivo Tenerife y sí, bienvenidos a este postpartido de la victoria de los nuestros, victoria increíble, victoria de mérito del Club Deportivo Tenerife por un gol a cero ante el Real Club Deportivo Español en la jornada número 7 de la Liga Hypermotion Estoy muy feliz, estoy muy eufórico, pero vamos a darle un poquito de calma, vamos a tratar de analizar esta victoria con objetividad, con los pies en el suelo es complicado porque son las 11 de la noche y el partido acabó hace una hora y evidentemente la euforia en los aficionados del Club Deportivo Tenerife es alta pero vamos a comenzar como siempre con alineación, con qué nos sorprendía Garitano en el día de hoy yo creo que con poca cosa, 11 de gala podemos llamar así, porque yo creo que Medrano poco a poco se está haciendo con esa titularidad en el lateral izquierdo a base de partidos, a base de buenas actuaciones, en portería pues el dueño, Juan Soriano, tiene que jugar Soriano siempre a no ser que tenga un resfriado, incluso me parecería ilógico que con un resfriado fuese suplente nada, ahora hablando en serio, Soriano en portería, parejas de centrales, volvía José Amos, sentaba a Luis William me parece lógico, me parece lógico dentro del encuentro, lateral derecho para el francés favorito, nuestro francés favorito Jeremy Merot, en el doble pivote evidentemente, me parecería injusto todo lo que no sea ese corredera Sergio González por el nivel de Sergio, que hoy ha estado otra vez espectacular Robertito López en la media punta, en la izquierda Waldo, en la derecha Luis Miguel y arriba Papá Gallego yo me esperaba a lo mejor la irrupción de Ángel en el 11, finalmente no sorprendía a nadie Garitano, y es que Enrique Gallego señoras y señores, creo que se debe llevar este MVP junto con Roberto, que el partido de Roberto ha sido estratosférico pero el partido de Papá Enrique otra vez es increíble yo la verdad que casi me dan ganas de matarlo, en la jugada en la que vale que era fuera de juego pero intenta hacer una cuchara, contra el español no hay que intentar hacer una cuchara papá, para adentro, facturar 2-0, luego que el VAR diga si fuera de juego ahí me dan ganas de matarlo, pero como estuvo atento para robarle el balón a Pacheco regalo del español, había que aprovecharlo, estos equipos hay que aprovechar la mínima que te den para adentro, gol de Papá, 3 goles en liga, un nivel increíble cómo las baja, cómo combina Enrique te quiero tío, te quiero de verdad, qué partidazo por línea, Soriano otra vez seguro, muy seguro la línea defensiva para mí muy bien qué nivel está José León, a qué nivel está José León va a costar renovarlo, va a costar renovarlo porque va a tener ofertas pero a qué nivel está José León, impresionante, Medrano más de lo mismo Melot más de lo mismo Sergio González, brutal, corredera, hace lo que le da la gana el campo es su patio de juego, corre para aquí, corre para allá temporiza, arranca cuando tiene que arrancar, combina con sus compañeros es una delicia ver jugar a mi alecito corredera, del cual estoy enamorado del cual quiero con todo mi corazón Roberto López en la media punta muy bien, o sea, Roberto López es una delicia verle jugar impresionante Roberto López, es que es increíble ver jugar a Roberto López es que parece que me deshago en el ojo con todos pero es que es una auténtica barbaridad porque cuando queremos jugar el fútbol, cuando combinamos somos un equipo que da gusto verlo Luis Migrú, otra vez, gran partido gran partido de Waldo que se defonda y que se lo deja todo en el campo y poquito más, hablando del español no sé si haga un perigo por aquí decirles que este año tienen que subir tienen que subir porque tienen una plantilla superlativa los cambios que hace Luis García son cambios que tú dices no tienen ningún tipo de sentido Salvi, Álvaro Aguado, Ceri Gómez es que tú dices, Edo Espósito son jugadores que son titulares en el Tenerife probablemente es una burrada y viendo el partido, evidentemente te das cuenta de la calidad técnica superior que tiene el español ante un equipo como el Tenerife que es de los más importantes de la categoría pero es que Bredway Pogado Melamed Kady Barre hizo un auténtico partidazo es que tienen un equipazo es increíble el equipo que tiene el español es que está llamado a ascender directo para mí es de las mejores plantillas que ha habido en segunda división en los últimos 15 años probablemente con aquí a El Levante en la temporada 2016-2017 con un Morales que bueno, Morales jugaba con con el miembro fuera pero es que el español es una auténtica burrada una auténtica burrada van a dar mucho ánimo a los aficionados pericos creo que tienen un equipazo de la hostia y es que te digo encima como bloque juegan bien Pere Milla otro jugadorazo como bloque juegan bien y es que hoy la verdad que el Tenerife estuvo muy bien el español no estuvo muy lúcido en esas jugadas estuvo una muy clara Javi Puado pero muy bien el Tenerife en líneas generales mi mensaje para Luis García Plaza yo es que ya no voy a hacer caso a los comentarios de esos entrenadores porque es que es como lo usan como esa típica excusa como como para guardarse por si pasa con lo que pasa hoy que acabas perdiendo pues tener esa por así decirlo vieja confiable ¿no? a Luis García Plaza hay esos entrenadores que piensan o que sueltan eso por la boca decirles que no les suele salir bien casualmente casi todos los que dicen algo relacionado con eso con el tema de aclimatarse al cambio de hora aclimatarse a la temperatura al clima a no sé qué a no sé cuánto nunca les sale bien y casi siempre acaban perdiendo es estadística no sé cuántos entrenadores les ha pasado eso pero es que yo no sé o sea cuando van a jugar Ibiza que el clima de Ibiza es muy similar al de al de Tenerife no veo quejas que sí que es un coñazo venir a jugar aquí porque te tienes que pegar dos horas de avión es el trayecto más largo claro que sí pero es lo de siempre y es que suena tópico y suena realidad pero es que lo hacemos literalmente cada dos semanas y dices tú nadie de aquí se queja pero bueno noche noche para celebrar noche para para estar contentos orgullosos y señores por favor dar pasitos hacia algo que puede ser bonito que es una temporada bonita no estoy diciendo ya lo dije en el podcast no sé si les recomiendo se lo veas aquí en tarjetita lo dije en el podcast no nos marquemos objetivos de ascender que si playoff que si no sé qué el objetivo tiene que ser que sea una temporada bonita que el camino sea bonito como partidos partidos como este que te vas a casa eufórico contento feliz orgulloso del trabajo de los chicos este tiene que ser el objetivo del Tenerife y el objetivo de nosotros como aficionados no meter mierda no meter embrollos no sacar siempre las cosas negativas que sí que está bien criticar pero señores pa'lante confianza todos juntos 18.200 personas un puto lunes te vas me cago en la madre que me parió te vas es que no me voy a meter ni contigo un puto lunes y metemos 18.200 tío chapó el el otro hoy chapó no tengo voz porque fue de chapó el partido del Tenerife y la gente todos a por el mismo objetivo que es que sea un año bonito disfrutar como noches de noches como esta vale así que no me no me extiendo más estoy muy emocionado estoy eufórico estoy pletórico como es normal y como estarán todos los afortunados al Tenerife pero bueno señores poned en los comentarios quién os ha parecido mejor qué os ha parecido este partido suscríbete para no perderte nada el Tenerife porque hay mucha gente que ve los vídeos no se suscribe y luego se olvida despacio en Anka Azul suscríbete que te lo vas a pasar bien con mis vídeos y nada nos vemos en el siguiente vídeo